Hola, buenos días desde la ciudad de Madrid. Les cuento que el día de hoy les tengo una sorpresa que yo llevo esperando más de tres años y medio para que esto suceda. Así que por favor quédense en todo este vlog. Hoy vamos a empezar con toda la actitud. El día de ayer quedé bastante llenita de comida latina. Espero hoy poder quedar llena de comida española. Así que por favor quédense en todo este vlog. Chao, chao. Bueno, les cuento que ya estamos en el aeropuerto. Dios mío, no saben la sensación que siento por dentro y si ya son personas que me conocen personalmente ya saben cuál es la sorpresa. Pero para los que no, quédense muy pendientes. En serio, ya el corazón me está haciendo así, se me va a salir. ¿Ya les viste? Espera, espera. La maleta. Bien, gracias a Dios, bien. Esperándolos con muchas ansias, la verdad. Están bien, gracias a Dios, llegamos. Mira el papito cómo está. Sí, sí, está muy grande. Bueno, y les cuento que mi sorpresa ya llegó. Yo creo que ya vieron el video donde hubo el reencuentro. Se los voy a presentar porque son nuevas personas para ustedes. Bueno, aquí les presento a mi hermanito. Ustedes saben, yo dejé a este niño cuando era una gota. Y ahora ya casi que me dimos lo mismo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jerónimo. Ya tengo 13 años y vine a visitar a mi hermanita. Bueno, ahora mi mamá. Les presento a mi mamá. Hola. ¿Cómo te llamas? Pilar. Y yo también la dejé siendo una mujer muy joven y sigue siendo muy joven. Feliz, feliz. Está con mi muñeca, Dios mío. Y les cuento que ya llegamos a nuestro apartamento. Miren, esa es la puerta. Y bueno, aquí ya entenderán que mi familia está súper en shock porque todo está muy bonito. Acá un espejo, súper bonito. Y miren, miren qué bonito. Toda la casa tiene aire acondicionado. Entonces, súper bien. La verdad, ya saben, Airbnb nunca lo decepciona a uno si uno hace una buena búsqueda. Miren el baño. Súper bonito. Allí está la ducha, miren, con jabón y todo. Súper bonito. Y bueno, esta es como tal la sala principal. Miren, esto es supongo que un sofá cama, pero se vuelve cama también. Y miren, esta pared es súper interesante. Aquí ya todos descansaditos. Ya saben, las maletas. Ahorita haremos una, ¿cómo se llama? Repartición de bienes en las maletas. La cocina también, súper bonito. El maluquito. El maluquito. El maluquito. La familia feliz. Mi hermanito también está muy feliz. Osquitar también, maluquito. Y súper bonita la cocina, la verdad. 10 de 10 Airbnb. Gracias. Bueno, aquí estamos volviendo a comprar lo que les conté. Una tarjeta por tres días por 18 euros. Entonces ahí cada uno está obteniendo su tarjeta. Mi papá feliz. Y miren, ahí está la tarjetita. Mami, ponla. Mami, ponla. Apenas suena, es que la hay que me confundió ya. Ya. Ahora el papi. Eso. Y ahora voy yo. Un momento. Míralo, miren. Todo feliz. Algo que sí les tengo que contar es que aquí en todo lado, bueno, en la mayoría de lugares cerrados, como el transporte público, hay que usar el tapabocas. Todos vamos con tapabocas. Súper felices. Bueno, aquí ya montándonos en el metro. La familia súper feliz. Su primera vez montando en un metro. Que no sea el de Colombia, ¿no? Bueno, ¿ustedes qué creyeron? Que no íbamos a volver a este lugar. Miren. Agua, agua de panela. Sí, agua panela. Con consomé, la propia arepita, mejor dicho. Bueno, les muestro. Ya nos llegó la primera parte. Aquí tenemos un plátano súper delicioso. Miren, plátano con carnecita, pollito. Mi mami también se pidió un plátano súper delicioso. El agua de panela que ya les mostré. Y miren lo que yo me pedí. Me pedí una arepa rellena de solo pollo, ya saben. Y esto se ve tan delicioso. Ya les muestro mis impresiones. Ah, ya. Aquí está aquí. Lógero. Solamente mi familia y mis amigos. Lógicamente los ojos. Lógicamente los ojos. Eso que le trajeron. Miren. No. Miren eso. No, es para hacer bien. No, es para... Bueno, ¿ustedes qué creyeron que mi hermano porque es pequeño no come harto? Mírenlo. Ahí le va a meter a la bandeja paisa. Nada, nada, nada. ¿Qué? Bueno, y como ustedes sabrán, aquí en España es muy, muy famosa la tortilla de patatas y que es prácticamente huevo y papas por dentro. Nosotros como abuelitas nos pedimos un tinto porque es justo innecesario, ¿cierto, mamá? Sí, que no falte, que no falte. Que no falte. Y para el papi una, ¿cómo es el nombre? Estrella Galicia. Probando nuevas cosas. Bueno, y en el aeropuerto se me olvidó presentarles a una persona ultra mega importante para mí. Ahí vienen quién es. Mi papá. Bueno, ¿cómo te llamas? Bueno, Carlos García. Soy el papito de esta hermosa y linda mujer. ¿Cómo te sientes de haber vuelto y volver a vernos? Espectacular, espectacular, muy genial, muy feliz. Estar aquí en España, esto es fabuloso. El clima está muy sabroso, muy hermoso, muy rico y al lado tuyo, pues, más todavía. Y esto solo empieza, así que espero que se queden en todos los videos para que vean estos hermosos personajes en todos mis vlogs. Excelente, gracias. Bueno, y ya casi mediodía, esta es la estación donde nos estamos quedando. Miren, la noche en Madrid bastante activa. En realidad, ayer también nos pudimos dar cuenta de esto mismo y hoy igual. La gente sale súper tranquila, la calle también súper tranquila y a tomarse una polita.